Hola, me llamo Marta, tengo 18 años y quiero recomendaros un libro que desde el primer momento me impactó. Se llama Sé lo que estás pensando, de John Verdol. Es un libro de intriga que el protagonista del cual es un policía retirado, que se ha involucrado en una trama donde pone en peligro su propia vida. Parece ser que el criminal puede leer la mente de las víctimas. Es un libro que me ha gustado mucho y por eso os recomiendo que durante estas vacaciones lo lea.